¡Hola, Sebas! ¿Cómo estás? ¡Me alegro mucho! ¡Bienvenido! ¡Listos, amores! ¡It's... Ok, so, do you remember? Hello, what do you know? Do you know where your head is? Where's your head? Do you know where your shoulders are? Very good, do you remember? Very good, do you know where your knees are? Do you know where your toes are? Eso es, amores. Muy bien, vamos a escuchar la canción, vamos a estar muy pendientes y recuerden que siempre marcamos tres golpecitos. O en las partes del cuerpo que nos diga la canción. ¿Listos? Very good, guys. ¿Me confirman, por favor, si escuchan? Hello, 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 what do you know? Hello, 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 what do you know? Hello, 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 what do you know? Do you know where your shoulders are? Do you know where your head is? Hello, 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 what do you know? Whoa, hello, whoa. Hello, 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 what do you know? Do you know where your shoulders are? Do you know where your head is? Hello, hello, ¡Suscríbete al canal! 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 Lleguen 6 Lleguen 6 Lleguen 6 Lleguen 7 Lleguen 8 Lleguen 7 Tuve muy bueno Lift it, power, I got the power, I got the power, I got the power, 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 very good, sobre your shoulders. Seen, hold your arms. Seen, out. Seen. Come on, legnahmyeh, legnahmyeh. I still shiit, hold your arms. Seen extro. Come on grab your arms. Are you who kullan me as a baby prom Ganandkia! Okay. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer un juego, recuerdan que les prometí que íbamos a hacer el juego de las estatuas, ¿sí? Y que íbamos a cambiar los amigos que proponían las poses, ¿listo? La vez pasada participó Sofía, participó Emilio, Victoria y Juliana, me parece, ¿listo? Entonces, vamos a ver, quiero saber, quiero ver la estatua que va a proponer Bianca, eso es Todavía estoy mirando a Bianca, si no ven a Bianca me observan a mí para saber qué es lo que está haciendo Bianca, ¿listo? La que tú quieras, princesa, una estatua, ¿like this? Eso, como si tuviéramos un vestidito, Bianca tiene un vestidito y está así, ¿ok? Everybody, like this, this is Bianca's pose, esta es la pose de Bianca, eso es, very good Sebas, muéstranos, ¿cómo va a ser la tuya? ¿Listo? Como tú quieras No te veo Listo, entonces, superpoderes Eso, es un bracito estirado, el otro doblado Eso, como si estuviéramos lanzando un superpoder Entonces, Bianca, sebas ¿Listo? Very good Entonces, Jero, ¿me quieres mostrar una pose? ¿No quieres? Bueno, Santi, ¿tú quieres? ¿Así? ¿O no quieres? Si no quieres, no pasa nada ¿No? Listo Emiliana ¿Cómo va a ser la tuya? ¿Listo? Manitas y piecitos juntos Eso es Muy bien Vamos a hacer esta un poquito más difícil Vamos a torcerla un poquito más ¿Listo? Para ver si no nos cabemos ¿Listo? Entonces, Bianca Sebas Emiliana Eso es Entonces, yo voy a proponer la mía ¿A tú quieres, Jusli? Dale Muestranos ¿Lista? Aquí Muy bien Muy bien Entonces, Bianca Sebas Emiliana Y Juliana ¿Listo? Bianca Sebas Emiliana Juliana Bianca Sebas Emiliana Y Juliana ¿Listos? Muy bien Muy bien, chicos Entonces, vamos a hacerlo con la música Remember We march 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 All around the room And we're going to say Hey ¿Listo? Cuando la música nos indique, hacemos Hey Very good Cuando escuchemos Estatuas Entonces Bianca Sebas Emiliana Juliana Bianca Sebas Emiliana Juliana ¿Listos? Y Damos una vuelta Turn around ¿Ok? Y después empezamos a ir con más energía Empezamos a aplaudir Y a seguir el ritmo de la música ¿Listo? Y muy pilas esas estatuas Vamos a tratar de no confundirlos ¿Listos, amores? Quiero saber quién está listo para la música Show me your hands up if you are ready Very good, guys Eso es, amores Let's go Let's go Let's go Let's go Be right ¡B Hin, ya fuckin' ¡Baisse la你说 près! ¡ SHE Evangelique! Very good Hey 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 K Closer llega Leí Tactua Lila ają La있ata izquierda Vuelta Vuelta Encre Muy bien, chicos. ¡A Big Club! Excelente, amores. Espero que no nos hayamos confundido mucho con esas estatuas. ¿Listo? Bueno, amores, ¿tienen su triángulo listo? Los amigos que ya tengan su triángulo listo se van a tocar las orejas. Touch your ears. Very good. Eso es. Tell me to count to five. Vamos a contar hasta cinco para que tengamos listo el triángulo. ¿Listo? ¿Listo? And two. And three. And four. And five. Eso. Si no hemos terminado, no importa, amores. Vamos a ir observando. ¿Listo? Mientras alistamos el triángulo. Everybody, please stand up in the point of your triangle. ¿Listo? Vamos a escoger la punta en la que nos vamos a parar. ¿Listo? Y miramos hacia adentro del triángulo. Ahí se alcanza a ver el mío, se ve como muy poquito. ¿Listos? Entonces, remember that. Vamos a recordar este juego que habíamos hecho. ¿Listo? Entonces, first, go and back. Step and back. Eso. Si está muy lejos, amores. De pronto nos podemos lastimar. La idea es que esté cerquita. Go and back. Go and back. Go and back. Go and back. Very good. Eso es. El piecito derecho va hacia la derecha y el piecito izquierdo va hacia la izquierda. Go and back. Go and back. Go and back. Con estilo, amores. Go and back. Go and back. Go and back. Go and back. Let's see. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Very good. Eso es, chicos. Muy bien. Ahora, la derecha no va a ir a la derecha, sino va a ir a la izquierda. Pam, pam, pam. Cruza. ¿Listo? Y vuelve. Go, go and back. Go and back. Eso es. Cross and back. Cross and back. Cruza y vuelve. Y cruza. Y raro, amores. Cross and back. Cross and back. Cross and back. Cross and back. Very good. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Eso es. Muy bien, amores. Hasta ahora no nos hemos movido del puesto. Solo los piecitos se han movido, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a mover. Muy atentos. Step. Piso una esquina. Step. Piso la otra. Cross and back. Y vuelvo de un salto. Step. Step. Step and back. Step. Step and back. Step. Step and back. Con este rumores. Step, step, back. Step, step, back. Step, step, back. Step, step, back. Eso es, amores. ¿Qué pasa si llegamos a las puntas del frente al tiempo? En un solo saltico. Step. One, two, three. Este es nuevo. ¿Listos? En. Pam. En. Pam. Tan, tan, tan. Pams. Pam, pam, pam. Reboto. Pam, pam. Jump. Pam, pam. Back. Pam, pam. Muy bien. Y ahora vamos a tratar de no despegar los piecitos. Y a pasar por cada una de las puntas. ¿Listos? One, two, three. And. Jump. And 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 jump. Eso es. Y un, dos, tres. Y un, dos, tres. Eso es, amores. Muy bien. Ahí están los pasitos. ¿Cómo vamos? Bien. Más o menos mal. ¿Listo? Espero que bien. Muy bien. So. Vamos a recordar el juego. We are going to do some freestyle. Okay. Everywhere in the room. Freestyle. Chan, 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 chan. Freestyle. When I clap, we come to our triangle. And start. Going back, going back, going back, going back, going back. And cross, and cross. And jump, and jump, and jump. ¿Listo? Después del aplauso, amores, estamos haciendo freestyle. Después del aplauso, vamos al triángulo y hacemos los pasos. Hacemos otro aplauso y volvemos a freestyle. Ready, guys? Si no se acuerdan de los pasos, no importa, yo lo voy a hacer con ustedes. Okay, guys. Very good. Muy bien, amores. Todo el mundo de pie. Cha, 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 cha. Suspicked. Everybody. Freestyle. A eagle-a-perte. A eagle-a-perte. ¡A eagle-a-perte. A eagle-a-perte. A eagle-a-pe. A eagle-a. E eagle-o-o-o. A turtle-a. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.